De un día para el otro, nos tuvimos que distanciar físicamente, pero lo que perdimos en cercanía, lo ganamos en fuerza. Lo que perdimos en contacto, lo ganamos en solidaridad. Lo que perdimos entre todos, lo ganamos en ganas de abrazarnos, como nunca antes. Hoy, volvemos a celebrar ese espíritu Teletón que hay dentro de cada uno de nosotros. Hoy, volvemos a estar cerca. Este 3 y 4 de diciembre, en Teletón, volvamos a estar cerca.